bueno raza como muchos ya saben la otra sierra es chungo así que como no puedo estar sin esta sierra yo solo uso esta raza a muchos otros no les gusta porque pesa mucho pero yo solo uso esta raza estas son las mamalonas para mi para mi estas son las sierras mamalonas están pesadas si pero pero son buenas para mi de batería son estas si es que otra gente no piensa lo mismo pero esto todo se trata de gusto todo se trata de gusto vamos a cambiar de chingadera esto ahí quedo hacia arriba muy bonita la pinche sierra la otra donde quedo la otra cuando se necesita trabajar entonces no trabajan que pinche manera de mostrar el hambre mire esta mira cabra no yo no quiero que te me caigas de ahí loco cuando yo me vine de mi tierra me dijo que papá váyase a trabajar váyase de ahí si te caen la mierda no retoña eres todo viejo mire esa mierda oye loco no me maltrate viejo yo te trato siempre con cariño detrás de mi trago el culo que dijo que dijo que te ama que me ama no primo es el único que me quiere de aquí usted y me abandonó según yo pensé que era el único pero ya veo que ninguno me quiere hasta usted me abandonó nadie me quiere yo no extraño a usted usted me extraña no hombre primo usted no encuentra un mecate que agarrar se va con martín se va con vito se va con no hombre primo así no usted va a bajar vaya y quiere decir que los negros caen mecate oh papel de es el primo sacado que por qué dile que yo hago video para para youtube para ese video pues manejando a mí no me tienen que decir nada primo si yo puedo yo lo ayudo si no pues ni verga claro son las cosas de la vida pero no me tienen que pedir disculpas ni nada de eso las cosas pasan no se preocupen lo que yo le digo es para que para que aprenda porque si todos aprendemos ya se jale más rápido así es Martín que lo que tengo que hacer es que demostrarle a Martín que si puedo andar arriba como ustedes claro viejo y así es no pero usted usted la neta no tiene que demostrarle nada a nadie tiene que demostrarse usted mismo decir yo lo puedo hacer y hacerlo no es que yo lo pueda hacer y quedarse así no pero así así es que se aprende primo yo antes yo antes de aprender lo poquito que se la cagaba un chingo y ahora usted del como dice mientras pues a mi lo que me dijeron de los errores aprende uno a huevo primo y ya cuando uno sabe es como a mi me dijo chilo uno cuando sabe no es necesario que nadie te diga lo que tienes que hacer usted mismo se pone primo ya cuando usted usted no ve que yo vengo y no me dice nada yo listo ya sé lo que tengo que hacer ya donde esta la casa de bloques es aquella? es aquella? la del lago? es una casa hecha con puro bloque manejando dame esos pedazos que tienes ahí y al peso corto hey chofer echate otro dame ese corto dale el ángulo ya lo tiene no? si, si lo tiene échalo y fui manejando como ando cantinero oh maestro si te quedo? claro te tengo un culo te tienes que saber los discípulos de Martín este wey es el monaguillo aqui todos somos discípulos de Martín viejo este es el monaguillo porque nos temos tanto eres el monaguillo el monaguillo ay que rico el monaguillo voy a ir a comprar otra porque no me gusta usar las demás si una vez te sentiste enamorada y tu lo ibas a platicar a platicar hoy iban a ir a platicar ahorita no se dijo Martín que iba a ir a hacer algo oh ya son las 6 echarlo ok viejo dame un bloque mira ya hay una madera que tiene ángulos bueno dame una de esas échala no hay pedo va a llover no moja viejo está lloviendo si moja dale ángulo como un 45 a uno de ese esto largo si no 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 y aquello más corto 45 la cierra en la escuadra en la escuadra sabe que no creo no creo que llegue tiene 3 como 6 pies échalo chanza tengo si tengo suerte llega dale eso no sirve viejo por eso le digo esa mierda no sirve ah pero ahí están con la pinche maquita haciéndole caso a la gente de TikTok que dice ah que maquita es mejor eso no sirve llévense de mí pero mi padrino chilo una de esas amarillas eso el amarilla que sirve viejo lleven llévense de Mickey ah pero no se quieren llevar de Mickey y ahí andan batallando y ahí andan batallando échate uno largo de ese escúchalo no eres niño el foto vétalo 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 el compa qué cuál es tornillo dame eso viejo eso que están ahí aquel cortito clavos loco consigue este clavos dime racita de gente de chihuahua y racita de negro qué rollo contigo oye pelucho de tal viviente 14 le va a ser una esquinita échale pelucho saca unos 40 mil peluchos dólares y ya se lo quitó la muchacha ahí está afuera no ahí tienen que estar la salida allí a ver si es cierto que va derecho a la casa no hay que estar cuidados ahorita se va a ir viendo de los jugadores ah si esa es corta al centro oye no sé lo que ha pasado no he escuchado ni una bachata hoy es lo que ha pasado no he escuchado ni una bachata hoy es lo que ha pasado ese maldito dj parece que es racista es el chicho ahora ahorita tengo una bachata ah 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 ah